Esta semana se ha dado a conocer la noticia de que Victoria Federica se independizará y se marchará a vivir junto a su pareja, Jorge Bárcenas, el DJ con el que sale desde hace dos años. La joven de 21 años abandonará así el hogar familiar en el que hasta ahora vivía con su madre, la infanta Elena, yo y su hermano Felipe Juan Froilán, un piso de 500 metros cuadrados situado en el madrileño barrio del Niño Jesús y que en su día financió el rey Juan Carlos para que su primogénita empezara de cero tras su acceso temporal de la convivencia con Jaime de Marichalar, su ex marido. Victoria Federica se despide de las comodidades y facilidades que conlleva vivir con su madre, pero lo cierto es que a la joven tampoco le faltará de nada en el que se acaba de convertir en su nuevo hogar. Según se ha publicado desde Viva la Vida, ella y Jorge Bárcenas se han mudado a otro lujoso piso de la capital ubicado en una de las zonas más cotizadas de Madrid, el Paseo de la Castellana. La vivienda contaría con cerca de 500 metros cuadrados y, teniendo en cuenta sus condiciones y la localización, un experto ha estimado el precio del alquiler entre los 4.000 y los 5.000 euros. Algunos colaboradores del programa de Emma García, como Kiko Matamoros o Diego Arrabal, se han sorprendido ante el elevado precio de la vivienda, teniendo en cuenta que Victoria Federica no trabaja y que Jorge Bárcenas apenas cobra unos 150 euros por sesión de DJ, aproximadamente. ¿Quién financia esto?, se han preguntado los tertulianos. Al parecer, los jóvenes no han podido resistirse a las prestaciones que alberga la finca, como portero físico, un gran recibidor y una escalera de servicio por la que Victoria Federica podría entrar y salir de su casa sin ser vista por la prensa. Además, según ha señalado José Antonio Avilés, la pareja se habría desprendido de todos los muebles de la casa para comprar unos propios y, por lo visto, no han sido nada baratos. Gracias por ver el video.